Contágiate del espíritu navideño con todas las novedades que tenemos en nuestra sección de personalizables de navidad. En este vídeo te voy a mostrar todos los productos navideños que tenemos en nuestra tienda online para que prepares tu campaña navideña con antelación. En primer lugar tenemos una serie de productos que pueden personalizarse con una mínima inversión ya que sólo requieren de una impresora convencional y papel. Como este kit expositor de colgantes con forma de papá noel para el árbol de navidad, todo fabricado en madera. Además tenemos este otro expositor con 36 colgantes en seis modelos diferentes también fabricado en madera. El calcetín de navidad con portafoto, adornos de navidad con campanitas y un bonito lazo rojo para colgar en el árbol de navidad, adornos con forma de estrella bola o corazón, colgante navideño para puertas con portafoto, bolas de navidad con luces led multicolor, portafotos y bolas de nieve, cajas de regalo y la faldilla navideña para el árbol con portafoto. En la gama de productos sublimables tenemos preciosos adornos navideños de aluminio personalizables, tazas de cerámica con efecto metalizado, cajas de metal personalizables ideal para bombones y caramelos, fundas preimpresas de navidad para cojín de 38 x 38, colgante navideño para puertas y colgantes de fieltro para árbol de navidad, los cuales vienen con una plantilla que te puedes descargar de nuestra web. Además tenemos una gama de productos que pueden personalizarse mediante varias técnicas como calcetín navideño, gorro de papá noel con barba, funda para el móvil, fundas para sillas y peluches navideños que incluyen una camiseta personalizable. Encuentra todos los productos de este vídeo en el menú personalizables navidad o en los enlaces que aparecen en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.